En un laboratorio terrestre, científicos simularon las condiciones que generan cielos brumosos en exoplanetas con abundante agua. Estos experimentos proporcionan nuevas herramientas para comprender la química atmosférica de los mundos distantes y son clave en la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar. La neblina en la atmósfera planetaria afecta las temperaturas globales y la entrada de luz estelar, factores cruciales para la actividad biológica. Estos datos, que coincidieron con las firmas químicas del exoplaneta GJ 1214b, demuestran que diferentes propiedades ópticas de la neblina pueden conducir a interpretaciones incorrectas de la atmósfera de un planeta. La complejidad de las atmósferas alienígenas, con más de 5.000 exoplanetas confirmados, destaca la importancia de perfeccionar las técnicas de laboratorio. El equipo ahora se enfoca en crear más análogos de neblina en laboratorio para representar con mayor precisión las condiciones observadas con telescopios.